Visite el cielo y me pidieron contraseña Llegué con San Pedro solo a fumarme una piedra Dicen que me ponga el tiro y que en el vicio no me pierda Que ya no ande entre cotorros ni entre cotorreos Mierdas puta enséñame las piernas que ya no existe un mañana Quizás hoy no la cuente y me despierte en el Valhalla Me drogo con dioses, fuman porros en mi sala Nosotros vamos con palos a la guerra en un impala Te quitaré los cachetes con mi machete mochala Esta mierda está fresca sobre la mesa sin ala Somos de lo mejor, tenemos un color iguana Ya todos se creen iguales, los nahuales nos igualan Chavales y chavalas donde sea y por doquier Creen que su rap es bueno, pero bueno, cada quien Se van en el avión cuando se fuman un tren No aguantaron la de a cien, me dijeron mejor ten Escucha pinche wey, por tu casa doy un rol En la esquina siempre choco por andar de chocorrol Los problemas que ahora tengo nunca han sido por error Tu perra me desespera y espera que sea mejor No, la cosa no es así mi amor Dile que chingue a su madre, a tu padre hazme ese favor Como yo no veo ninguno y cuando fumo soy mejor Mal parido este hip hopa me ha salido en un frijol Apagando el sol pa' sacar mi propia luz Mi pandilla bien malilla, amarilla como bus Demuéstrame la pussy, quiero ponerme cursi Dentro del jacuzzi o esperando el bus Te ponen en la cruz y no por ser un satánico Me la paso sucia haciendo estafas cual mecánico Esto es verdadero, nada de raperos sádicos Yo vivo con calma y mi alma en la casa de pánico Escribo versos con veneno Suena con todo, ¿a poco no? Siempre destrozo el micrófono Haciendo lo que tú no No mover el cuello con esto sería un pecado Es algo inevitable en el baile salir picado Tengo un estilo bien gordo en un aspecto desinflado Siempre a la ruca le chiflo, que me dicen el chiflado Se sienten bien chisqueados pero veo que suene cierto Tú sigue con tu mantra, yo te fumo en un boleto Sé moverme entre las sombras, tú sabes cómo ser lento Arriba de la chota hasta los leyes fuman chetos Malditos puercos, llegan y me espantan Yo que quiero correr recio y no me dejan estos pantas Cualquier hojete avienta el tolete a tus patas Ojalá un día se accidenten y queden como jalata Saca la lata para que mi ser se inunde Todo se prende, ningún perro aquí se funde Tantos raperos y raperas me confunden Dicen que hacen y deshacen, ya no sé lo que es el hunde Quítate del camino que ha llegado el mero, mero Me quieren matar y pues de la risa me muero Mejor cierro el hocico porque está durmiendo el güero Doy la vida por mis homies y ellos por mí dan el cuero A mi vecina ya le quité cuatro focos No quiero alucinarse y compararse con nosotros A tu jefe invoco, me dicen que estoy loco Todos buscan la fama y yo bajo la cama al coco Ah, hijos de puta Esto es lo UF perros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!